¿Será virtual la marcha del orgullo gay? A principios de abril, este grupo preveía una marcha que ya lleva 42 años, pero finalmente anunciaron que no se pospondrá, cambiará, debido a la emergencia sanitaria. En su modo digital será un espacio incluyente de reivindicación de derechos y de expresión cultural, de manera que las personas podrán formar parte, según el comité organizador, aunque no en forma física, juntos y juntas celebraremos con orgullo el ser quienes somos. Tras el anuncio, miembros de la comunidad aplaudieron que no se cancele, el evento, que se respeten las medidas sanitarias ordenadas para evitar contagios, pero tienen el empeño de reunirse y dar la manifestación anual correspondiente. Aquí en México, porque se decía de todo esto organizando en España, en España, entonces también aquí virtual no va a ser la marcha pintoresca y a veces salida de control por pequeños escándalos, sino pues a ver cómo lo hacen. Con mucha discreción, me figuro, pero unidos. Bueno, sí, es curioso también cómo en algunas comunidades indígenas no han querido aceptar la restricción de no llevar a cabo ceremonias. Y ayer surgió información sobre varios lugares en Oaxaca y Chiapas que llevaron a cabo una serie de ceremonias muy importantes de religiosas, de su calendario religioso, pero la hicieron en contra de las normas que se están señalando. Y no les importó y sacaron caballos y todo y marcharon por las ciudades. Entonces, ahí sí no ha sido posible trasladarla, digamos, al mundo de la computadora. Simplemente no están en posibilidad de aceptar esa salida. Pues es que son muy tradicionales estas expresiones, muy arraigadas. Y puede más ese instinto de participar y esa necesidad de manifestarse. Es que llegan a ser la razón de ser de algunas comunidades. Por ejemplo, en algunas zonas cerca de Xochimilco, la mayordomía y la ceremonia del niño Dios y del niño Opa famoso es la razón de ser de la comunidad. Todo gira en torno a la posibilidad de algún día en el futuro conseguir para la familia esa mayordomía. Y es que ellos piensan, si no hacen la fiesta, entonces sí van a ser víctimas del contagio. Ellos piensan que con esas expresiones van a seguir gozando de la protección divina, cualquiera que sea la divinidad. Entonces, las tienen que realizar. Es lo que piensan en Xochimilco. Si alguien no cumple con esa tarea de proteger y tener bajo su cuidado al Niñopa, les va a ir mal el resto de la vida. Y es algo que los mayordomos, los que tienen en su casa al Niñopa, lo solicitan desde hace años. Cuando ya lo consiguieron, es toda una hazaña y no van a abstenerse de ello. Este niño en la noche va a nadar en Xochimilco, regresa con los piecitos llenos de lodo. Todo esto lo creen, ocurre, y qué difícil puede ser suprimir eso, porque es cierto, es suprimirse a sí mismos, su forma de ser, su identidad. Es algo mucho más fuerte que una simple costumbre. Es tradición, pero tan honda, que sí, todo ese tipo de manifestaciones tienen un origen tan lejano y tan arraigado, que los impele, los obliga. Todos los días los cambian al Niño, lo cambian, le ponen ropa nueva, ropa limpia, en fin, como un niño cualquiera, pero es Dios. Para ellos, entonces, es algo, pues es parte de la idiosincrasia, no puede uno ni objetar nada, es parte de nosotros. Como las mariposas monarca, así les impele una fuerza superior, igual a nosotros, a los seres humanos, en ese tipo de creencias y manifestaciones. Bueno, los animales, en ese caso la mariposa, están programados por madre natura. Tienen esa costumbre y tienen esas formas de ser que no pueden ser distintas, están programadas. Por eso, entre ellas, no hay nada extraordinario para que se salieran de un cartabón.